Bueno, el día de hoy también esperamos un nuevo personaje para Super Smash Bros, que es sin duda alguna, creo que el motivo por el cual estamos haciendo esta transmisión. Así que bienvenidos, bienvenidos a esto que es The Game Awards, y ya comenzamos con el primer evento y empezamos con el personaje de Smash. Oh my god. Eso fue bastante rápido, estamos comenzando muy muy fuerte. Bueno, aquí está el jefe final, ¿no? del modo de historia. Que ni siquiera recuerdo su nombre, pero... ¡Ah, mira que hermoso se ve Banjo! ¿Se partió la mitad? ¿Qué pasó? ¿Sephiroth? ¡Ah! ¡Es Sephiroth! ¡No manches! Ok, ahorita... Muchos han de estar... ¡Oh! No, bueno, ahorita todo el mundo va a estar... Gritando. ¡No más! ¡Qué cool! Obviamente, todos los fans de Final Fantasy, los fans de los RPGs, ahorita han de estar flipando. ¡Flipando! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy muy bien! Justamente estaba hablando de Final Fantasy 7 Remake hoy, que no salió para consolas, obviamente, de Nintendo, pero... ¡Oh! ¡Qué fuerte se ve eso! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok... Me fintó, me fintó, me fintó. ¡Ah! ¡Está increíble! ¿Qué pasó? ¿Pero era al revés el Final Smash? ¿Cómo viste, Omar? ¿Te gustó? Bien, ya. Ya me dio el thumbs up. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está su Final Smash. Ya, prácticamente, ya está listo. Seguramente vamos a tener un video con Sakurai explicándonos, pero ¡guau! Y vaya que... Prácticamente ya podemos terminar la transmisión aquí. Ya vimos todo lo que queríamos ver. Entonces, no, no es cierto, no es cierto. ¡Guau! 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 ¡Guau!